la data es considerado el petróleo del futuro y a través de ella la inteligencia artificial se alimenta y fluye para poder crear una mayor información y mejorar lo que ya se tiene soy ricardo salas líder del cohe de data inteligencia artificial para latinoamérica hispana ahora conocemos también parte de lo que es la industria 4.0 y al igual que en la industria 3.0 descubrimos que el internet fue la base muy importante para el crecimiento actualmente se dice de que la inteligencia artificial también es la base para poder hacer de que la industria 4.0 crezca actualmente conocemos la inteligencia artificial reactiva que se encuentra presente en reacciones de los estímulos o entornos que tienen una memoria ni capacidad de aprendizaje eso quiere decir que solamente reacciona a pequeños estímulos o pequeñas acciones y te dan un resultado muy a corto plazo ahora tenemos también aquellas inteligencia artificial de memoria limitada en el cual se aprende del pasado y utiliza la información para tomar una decisión pero esto sigue siendo algo a muy corto plazo coge lo que se tiene como información y esta información es procesada y entregada también tenemos lo que le llamamos la teoría de la mente esconde hipotéticamente la inteligencia artificial va a comenzar a desarrollar lo que nosotros le llamamos la completitud va a ser tan igual como cualquier persona que es capaz de comprender no solamente las emociones sino entender las acciones respectivas para poder crear estímulos o poder crear respuestas a estos estímulos con lo cual obviamente vamos a tener mayor información y mayor alcance de lo que se puede hacer ahora también existe lo que le llamamos el tema de autoconciencia donde hipotéticamente también desarrolla una completitud capaz ahora la inteligencia artificial general o la generativa que es la de tipo de inteligencia donde desarrolla completamente todas las capacidades que podría tener un humano y accionar y trabajar como si fuese tal cual un humano en verdad un chat gpt un bing un jiminis que de google que actualmente funciona está entre la base de una inteligencia artificial reactiva y una inteligencia artificial de memoria limitada porque decimos esto porque actualmente muchas de estas bases de información se alimentan de lo que se encuentra en la red que es una cantidad de información enorme volvemos al tema de la data es una cantidad de data enorme que ellos con la cual se pueden alimentar a hacer una acción y sobre esto reaccionar a la pregunta o las acciones que se tiene obviamente todo esto bajo un modelo de lenguaje abierto o un modelo de lenguaje natural en el cual obviamente nosotros podemos hablarle o textualizarle algo como alguna pregunta y ellos identificar esta pregunta de forma reactiva con la inteligencia artificial reactiva y pasarse a la inteligencia artificial de memoria donde van a buscar información en base a la pregunta que le hemos hecho para darnos una respuesta y con esto poder tener la información o darle el resultado de esa información que se requiere existen millones de inteligencia artificiales que están basadas básicamente en cuatro grandes procesamientos de información de inteligencia artificial para la redundancia que son obviamente el conocido de open eye yubi face google con geminis y ahora lo que se está aprendiendo mucho con tensión flow no estos son digamos los cuatro grandes que están haciendo mucho desarrollo basado directamente en inteligencia artificial sobre los cuales son la base para poder desarrollar otras herramientas pero como es que tú puedes tener la mejor elección de una herramienta adecuada y esto se basa especialmente en cuáles son las necesidades específicas que tú tienes para tu proyecto cuál es el nivel de experiencia del usuario y cuál es tu presupuesto disponible es muy importante tener en cuenta que la herramienta de inteligencia artificial no son soluciones mágicas se requiere de un conocimiento profundo de inteligencia artificial para utilizarla de maneras efectivas es muy importante utilizar a la inteligencia artificial de manera responsable y ética porque si no se tiene estos dos componentes importantes de responsabilidad y ética posiblemente podríamos utilizar la herramienta de la inteligencia artificial para bienes de bien común o bien o fines de bienestar para uno actualmente los tops de todas estas herramientas artificiales obviamente lo comprueba que es nuestros amigos de ya que piti bien entre otros no que son capaces de poder generar información y generar reacciones a esta información que puede ser muy beneficiosa para las personas y para las empresas en general